Oye tu mamita, baila mínimo al tiempo, baila que llegan los bravos de los quinetes Oye tu mamita, baila mínimo al tiempo, baila que llegan los bravos de los quinetes Gracias a Dios, seguimos adelante, Augusto Bernadillo, Marisol Simón Dueños de un estilo muy original, tanto pa' mí ¡Oh! ¡Roberto Miela! ¡En Picharaqui! ¡Sí señor! Quiero emborracharme, por tus engaños, quiero emborracharme, por tu amor Tomando y tomando, olvido mis penas, tomando y tomando, olvido tu amor Quiero emborracharme, para olvidarte, ya no quiero más de tu amargo amor Quiero emborracharme, para olvidarte, ya no quiero más de tu amargo amor Contigo el recuerdo que llevo en mi corazón 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 Quiero emborracharme, para olvidarte, ya no quiero más de tu amor Tanto pa' mí Música Música Quiero emborracharme, por tus engaños, quiero emborracharme, por tu amor Tomando y tomando, olvido mis penas, tomando y tomando, olvido tu amor Música Quiero emborracharme, por tu amor Quiero emborracharme, para olvidarte, ya no quiero más de tu amargo amor Quiero emborracharme, para olvidarte, ya no quiero más de tu amargo amor Contigo el recuerdo que llevo en mi corazón Contigo el recuerdo que llevo en mi corazón Vuelve a olvidarte, ya no quiero más de tu amor Vuelve a olvidarte, ya no quiero más de tu amor Nos cumplen, ten amor Música 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 Música